Y ya le doy la bienvenida a Agustín Sandizaga, Vicepresidente de la Cámara Empresaria de Tandil, a quien tenemos conectado aquí a través de Zoom. Agustín, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio y al canal del ECO. Te saludan Cecilia y Andrea. ¿Qué tal, Andrea? ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo están? Muy bien. Vamos a pedirle acá a Ceci que baje un poquito el volumen de la tele porque tenemos un eco increíble. Bueno, Agustín, queriendo conocer por estas horas cómo han recaído las medidas que ha anunciado hace horas el Intendente, sobre todo para lo que tiene que ver con el sector comercial. Sí, en definitiva creo que ya todos estábamos esperando en base a lo que veníamos viendo, que alguna medida iba a llegar. Y bueno, lo que hizo, lo que hicieron las medidas fue clarificar un poco cuáles van a ser las restricciones las próximas semanas. Y bueno, como la situación sanitaria es la que sabemos, conocemos y manifestó el Intendente, nosotros nos parece que hay que acompañar, que es razonable y que indefectiblemente el sector comercial y en definitiva todo el sector productivo va a sufrir, pero bueno, tiene que estar estas dos semanas en ese proceso de acompañamiento porque no hay muchas más alternativas que tratar de cortar la circulación y es algo que naturalmente tenemos que hacer y tenemos que redoblar el esfuerzo para que en dos semanas tengamos algún resultado. Agustín, se ha conocido no hace mucho, bueno, una encuesta que hablaba de una baja muy considerable en lo que tiene que ver con el consumo, una caída del consumo estrepitosa en toda la Argentina. ¿Ese porcentaje tan alto también tiene incidencia en Tandil o nosotros estamos como en una isla y no se ha visto tan bajo lo que es el consumo en los comercios? Yo creo que Tandil siempre tiene un plus, pero en una isla por supuesto que no estamos, estamos dentro de un contexto complicado, Tandil ha tenido una buena temporada de verano y eso creo que da algún pequeño colchón como para tener las próximas semanas o el próximo tiempo un poquito más de posibilidades de este tránsito con restricciones, pero bueno, indefectiblemente hay rubros que están sufriendo mucho, que no se han recuperado nunca, que han tenido sí la reapertura, pero eso no impactó grande o fuertemente en sus ingresos y bueno, estamos todos con restricciones que hacen que tengamos que hacer un esfuerzo significativo para poder ir avanzando y en muchos casos poder seguir abiertos, ¿no? Pero bueno, Tandil está un poquito mejor, pero no es la excepción, por supuesto. Seguro. En este caso, Agustín, y teniendo en cuenta que la restricción lo que hace, sobre todo para lo que es el tema comercial, es descontar dos horas y por ahí el comerciante los puede adaptar, reacomodarse en su horario, hacer un horario corrido. Se evalúa la alternativa y teniendo en cuenta declaraciones que tenemos minuto a minuto, ¿no? 100% de camas de terapia ocupadas en Tandil. Si se evalúa esta alternativa de pasar a una fase 2 o una fase 1, ¿hay concretamente comercios que no podrían resistirlo en la ciudad? Va a depender seguramente, bueno, de lo que implique esa fase 2 o fase 1 en cuanto a restricciones, si son totales o, bueno, si son parciales en horario y demás. Y, por supuesto, va a depender en el tiempo. Si el tiempo es corto, yo creo que en eso el intendente fue bien concreto, habla de un periodo de dos semanas para tratar de que esta situación se atenúe y, bueno, y en definitiva para darnos una expectativa a todos de poder retornar a una normalidad que no es normalidad, pero es la que tenemos hasta hoy. Entonces me parece que, bueno, dependerá un poco de eso, ¿no? Poder transitarlo o no, de lo estricto que sea lo que pueda llegar a venir. Hasta ahora creo que esto es lógico, es natural. Sabíamos que alguna restricción más habría y nos acomodaremos a ese horario reducido. Desde la Cámara Empresaria, Agustín, ¿se ha solicitado al municipio, no sé, prever alguna baja en los impuestos municipales o donde tenga injerencia? Y en caso de haberlo hecho, ¿qué se ha respondido? No, la verdad que no, Cecilia, no se ha pedido todavía nada, va a depender un poco, como decíamos, de lo que venga por delante. Creo que a nivel local es más difícil el margen de maniobra que tiene el municipio, no es tan importante, pero sí a nivel nacional y provincial creo que algún acompañamiento tiene que haber, porque, bueno, a contramano de lo que uno por ahí prevía, una vez que se salió de la situación de cierres anterior, hubo aumentos de impuestos, de ingresos brutos a nivel provincial y, bueno, y otros impuestos a nivel nacional, que hace que, bueno, todos tengamos una presión aún mayor y ante esta eventualidad de una segunda ola, creo que hay que retrotraer al menos la carga impositiva adicional que se instauró, volverla, diríamos, al año anterior. Veremos, como decíamos recién, a ver si hay alguna extensión, esperemos que no, de las restricciones y si con estas restricciones se pueden, diríamos, estar dos semanas y bajar el nivel de contagio y volvemos, diríamos, al estado actual, probablemente, bueno, podamos ir transitándolo y el municipio atender situaciones más bien puntuales que generales. Así que esperemos a ver a ver qué pasa y qué se definen las próximas semanas. Bien, Agustín, te queremos agradecer muchísimo por estos minutos con la radio y el canal del ECO, ha sido muy amable. A ustedes, saludos, buen fin de semana. Buenas jornadas, igualmente. Agustín Usandizaga, vicepresidente de la Cámara Empresaria, pasó aquí por informadísimas, bueno, la Cámara, por supuesto, acompañando estas medidas, estas restricciones que, recordemos, y por el momento se han impuesto por una ventana de 14 días, algo que por ahí no cambia mucho, Cecilia, en el hecho de, bueno, reducir dos horas, si uno piensa en el sector comercial, que se puede readecuar con algún horario corrido, pero la verdad, pensaba, en este país que tiene un comercio y que pasa por la inflación, por todos los tipos de dólares, por ley de abastecimiento, por falta de artículos, de insumos y encima una pandemia, Highlander, el comerciante que resiste es Highlander, la verdad que es increíble.